De la televisión a la internet, un foro contribuyó a dilucidar las normas que neutralizarían las infracciones al derecho de autor en las nuevas tecnologías. Durante el foro organizado por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, el senador Roy Barreras insistió en la necesidad de lograr un equilibrio entre el derecho de autor y la libertad de expresión antes de que el proyecto cumpla segundo debate en la plenaria del Senado. Vamos a ver si logramos ese propósito con este proyecto, pero reitero, si la redacción pusiera en riesgo la libertad de información y la libertad de expresión y de comunicación, yo personalmente privilegio ese derecho fundamental porque es un derecho además de las mayorías. Según el congresista, en caso de no coincidir en un texto que vele por la creación intelectual sin censurar a los usuarios, el proyecto podría recibir ponencia negativa generando el archivo de la iniciativa del gobierno. Al respecto, el director de derechos de autor del Ministerio del Interior aseguró. Bienvenido la discusión, el debate y todo lo que contribuye a ser lo más equilibrado con otros derechos es bienvenido, pero que no nos quite la efectividad del proyecto, porque sobre esa base es que todo se inició. Para meter la intervención de un juez, mejor quedémonos como estamos. Por su parte, el senador Camilo Romero recomendó a los ponentes tener en cuenta las excepciones del derecho de autor para no afectar los derechos de los usuarios. Lo que nosotros buscamos es que existan excepciones frente a normatividades como estas, a que, por ejemplo, cuando alguien en una biblioteca pueda pedir prestado un material, un documento, sea auditivo, en video o un libro, pues tenga excepciones, que no está infringiendo derechos de autor. Mientras avanza la discusión nacional, los legisladores prestarán atención especial en la redacción de la norma que regula las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en internet.